¡Hola! Les voy a mostrar una fiesta con la decoración de videojuegos. ¡Uy! A los niños les encantan los videojuegos, así que seguramente pueden pedir que su fiesta esté con esta decoración. Así que miren nada más. ¡Wow! Donas. Donas como si fueran unos pinos. Globos. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Todo verde con negro. Un poquito de blanco. Miren el control. A ver, la mesa de postre. ¡Ay! Esas zonas que van una encima de otra, así como en un palo. Bueno, no ocupan lugar y qué deliciosas son. Los niños quedarán encantados. ¿Será que esto es la piñata o es parte de la decoración? ¿Qué piensan? Todo ocupan verde, negro y aquí hasta gris. Y el control también. Tiene que estar ahí el control. ¿Qué tal el control y los globos? Aquí va Don Pastel. ¡Qué bueno! Aquí es una idea de cómo va a ser. Aquí falta todavía el pastel. Miren los globos metálicos. Mesitas con postres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Los hermanitos! ¡Ay! ¡Esta es una fiesta en casa! Miren qué hermosos los globos. Los niños felices con estos globos, con los controles y todo lo que tiene que ver. Miren aquí el control, pero de puros globos. ¡Guau! ¡Qué padre! Dos controles de globos de globos y aquí esto lleno de globos. Las mesitas. El número 10 tiene foquitos. ¡Guau! Miren las mesas llenas de postres. ¡Ay! ¡Qué padre! Como pueden ver, postres, decoración. Y el verde continuó. Continúan todas las decoraciones de esta temática de los juegos, los videojuegos. Miren los postres de chocolate. Grate, postres, globos. Aquí fíjense, le variaron, ¿no? Aquí predomina más el azul. Claro que hay verde, pero como que azul hay más. Aquí naranja y negro. ¡Ay! ¡La mesa! Como si fuera el control. ¡Guau! ¡Qué padre! Donas, postres. Miren la piñata y los videojuegos. A todo lo que da con los controles. Y aquí seguramente algunos personajes favoritos del festejado. ¡Ay! ¡Miren la mesa, las bancas! ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Los niños encantados! ¿Y aquí? ¡Bien! Y aquí, vean. Globos. ¡Postres! ¡Guau! ¡Bingo! Miren los globos El control Dulces El número 3 Ay, pero lleno todo de globos Wow Miren que bello Pastel, flores Super Yo espero que les gusten mucho estas bonitas ideas